Hola, ¿qué tal? Buenos días o noches criaturas de la luz, yo soy Zeta y bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre la película paraguaya Morgue. Morgue, estrenada el pasado 22 de agosto en los cines paraguayos, ha dejado a mi parecer un buen impacto en el cine nacional. Hago este video bastante después de que se haya estrenado, así que espero que ya la hayan visto, y si no, este video podría contener spoilers. Cabe destacar que fui a ver esta película, y lo que van a escuchar a continuación es mi opinión personal y no profesional de este film. Trataré de ir explicándolo linealmente para un mejor entendimiento. La escena se compone del cuerpo de un difunto dentro de una morgue, que se levanta de repente como para generar un susto a los espectadores, lo cual, a mi parecer, debo admitir que me causó una mala impresión de la película, ya que temía que siguiera de esa forma, utilizando algo demasiado forzado para causar sustos. Pero no obstante, avanzando un poco más, la presentación de la historia de nuestro protagonista me pareció excelente, y muy entretenida. Hasta pienso que quisiera ver más de esa parte introductoria de la historia. Fue excelente la forma de presentar a un joven paraguayo de recursos limitados, quien siente la necesidad de aparentar un nivel alto en la sociedad, a quien se le complica después con llevar el trabajo de guardia de seguridad y su relación amorosa. El problema se inicia cuando el protagonista se encuentra manejando en la carretera mientras se comunica con su novia. El joven, en un descuido por utilizar su celular al volante, atropella a una persona. Cuando se da cuenta, se baja del vehículo. Observa las características del sujeto, pero no le ve la cara. Sin embargo, puede divisar algunos rasgos. El joven, quien no parecía una mala persona, del susto huye del lugar del hecho, dejando al hombre atropellado a la deriva. Más adelante, por su trabajo de guardia de seguridad, lo envían a reemplazar a un compañero en un hospital, aunque las razones son un poco desconocidas, en donde se realiza todo el resto de la película. La escena se realiza en un hospital de encarnación. Cabe destacar que el director Hugo Cardoso afirma que esta historia está armada a partir de historias reales relatadas por los mismos trabajadores del hospital, lo cual lo hace muy interesante, ya que como bien sabemos en este canal, los hospitales son una fábrica de relatos paranormales. Como cualquier lugar normal para ser guardia, le entregan una pistola, le muestran las cámaras de seguridad, le piden que haga recorridos, etc. En esta parte de debo destacar que las tomas me fueron muy agradables, también en la primera parte donde se recorre la estructura del hospital, con tomas inclinadas y perfectamente estabilizadas. También debo destacar que esta parte me pareció también muy buena como empezaron las primeras manifestaciones sobrenaturales de la película. Era evidente que en este hospital se encontraba el cuerpo de aquel hombre, que fue atropellado por el mismo guardia. Pues así fue, pero a pesar de esto, me gustó ver y tratar de interpretar las manifestaciones que se empezaban a dar dentro del hospital, ya que en este momento no comprendía por qué el lugar se convirtió en un hospital embrujado, ya que la escena del accidente fue totalmente alejada de este, y se supone que cualquier consecuencia solo afectaría al muchacho, pero más adelante esto se explicaría con el final de la película. Bueno, resulta que empezaron a moverse objetos, a escucharse ruidos, a aparecer cosas extrañas, mientras el joven no miraba las típicas que pasan en una casa embrujada, pero esto se volvió más interesante cuando en una de las cámaras se visualiza un hombre parado de la nada en uno de los pasillos. Como en su trabajo, el joven va a revisar y echar al hombre del lugar, pero este se encontraba de espaldas. En todo momento pensé que al voltear se lanzaría un grito como un buen cliché para asustar a las personas, pero no, la escena se mantuvo todo el tiempo tensionando, pero sin recurrir a la típica maniobra de susto. Al final resultó ser un vagabundo que supuestamente solo se encontraba por el lugar, aunque más tarde descubrimos nuevamente que no era así, ya que su comportamiento obviamente era muy extraño y formaba un papel muy importante dentro de la película. Siguiendo con la historia y llegando al punto principal de la película, el joven guardia ve que la misma puerta enfrente de donde se encontraba el vagabundo se encuentra abierta. Pensando así que este ya había ingresado dentro de la sala, que coincidentemente era la sala utilizada como morgue o denominada habitación fría. Cuando el guardia entra para revisar la sala, este se cierra atrás de él, provocando así que quedara atrapado. Y aquí es donde empieza el verdadero terror. Debo decir que aquí la película realmente te introduce a la situación del personaje, utilizando una escena bastante claustrofóbica. Al principio me preocupó el hecho de que faltando mucho tiempo para que termine la película, el protagonista ya se encontraba totalmente atrapado. Pero debo admitir que esta sala tan limitada en cuanto a posibles escenas lograron sacarle el jugo y crear escenas intensas y que te mantienen sumamente pendiente al desenlace. Yo creo que la intención de la película fue muy bien lograda, porque consiguió dos cosas muy importantes. Primeramente dar miedo al espectador, que estoy seguro que la mayoría le aceleró el corazón. Y eso lo digo como un espectador más del terror. Lo segundo bien logrado es que los espectadores no se dieran cuenta del bajo presupuesto. Es decir, fue increíble que con el presupuesto de la película lograran crear una obra tan buena como esta. Y realmente se merecen unas felicitaciones. El apoyo de los amantes y todo el apoyo de los amantes del terror para seguir creciendo en producciones. A lo largo que a lo que a mí respecta me causó placer ver esta película. Incluso puedo decir que más la de Annabelle 3 que estaba esperando tanto. Debo señalar que los sucesos del final dentro de la sala en su mayoría fueron difíciles de entender, incluyendo la razón por la que se producen tan diversos sucesos. Manifestaciones que incluso me llevaron a pensar que era algún tipo de mito como el Louisonne, el bombero o alguna otra criatura extraña. También la aparición de diversos personajes, todo esto que se desarrollaba dentro de esta sala. Esta temática un poco complicada al menos a mí me gusta. Tal vez a muchos espectadores no les guste quedar con la incógnita, pero a mí en lo personal me gustó eso. También que te genere una intriga de descifrar lo que realmente pasó, ya que el final es muy bueno si es bien entendido. Aunque cuesta un poco asimilarlo, entenderlo o comprenderlo. Incluso con la explicación del final, los flashbacks que explican el por qué las manifestaciones dentro del hospital resulta un poco complicado de explicar todo. Aunque si empiezas a analizar la situación te das cuenta de cómo es realmente la historia y a qué va. Dicho esto, a pesar de algunas cosas que mejorar, creo que esta se corona como la mejor película de terror paraguaya actualmente y abre paso a la evolución del cine en nuestro país. Sin más que añadir me despido y les agradezco quedarse hasta esta parte del video. No olviden comentar, suscribirse y compartir. Nos vemos en un próximo video. Buenas noches.